Música 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 ¿Quién es este Kik? ¿Pero de quién? Corría El negro de Corría Música Ya está pegado Ya está pegado Estaba pegado con el cenizo del BIC Música 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 Lo veo es, pero no veo las saticas, están muy despegadas Se echaba la negra antes, una gavina y suéltese la adelante Suéltese la adelante derecha, está tirado Sí, pero déjalo que coja un día ahí ¡Salió! Ahí le soltaron una palomita ahí, que parece un tractor amarillo Mira cómo la pegó él Están atrás de las matas ahí ¿La paloma? Ahí es, es débil ahora Toda la paloma se quedó tirando un techo Ya le pasó bajito ahí Ya se la paloma se tiró Voló más o menos 18 segundos Ya se tiró un techo ahí Quiero mi dinero de vuelta ¿Salió? La paloma salió ahí La paloma Deja el cenizo mío Mira la tina ahí, a ver No ¿Se quedó? La paloma se quedó ahí No, la paloma no sirve Dímelo Utró No sirvió la paloma, cabpers ¡No, la paloma! No sirvió la paloma! ¿Cómo está ahí? Ya trae una mata o algo así, ¿no? Pero trae las matas. Vamos señores, fuimos a un pet show y cambiamos una paloma y un palomo por la palomita esta para soltársela aquí al palomo este y la paloma que nos dieron nos sirvió. Mira como se faz el tipo, caballero. Mira como se faz el tipo, caballero. Están discutiendo una vallita que hay por ahí. Vale. Adiós. Y ya me va. No. 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 Tienen que entrar a tomar agua caballero, está el sol, fortísimo. Este palomito lo sacaron aquí con dos palomas de la línea de corría. Así que este palomito es 100% corría. Se tiró en el suelo ahí yo creo, Vic, ve por delante, está tirado en la calle creo. Mira aparecieron palomos ahí, mira aparecieron palomos ahí caballero. Mira cómo hablas caballero. Mira ahí al frente, mira cómo lo intenta sacar, le pasó bajito ahí para sacarla, mira la paloma. Ya la vi, ya la vi. Le pasó otra vez por arriba ahí. Ahí le salió el palomo otra vez. Ahí le salió el palomo otra vez. Porque él sabe que está al frente ahí. Dime. Qué bien, qué bien. Mira cómo le pasó por arriba ahí. Marc. Yo, tú. Sí, yo. ió. Ahí salió ¿Qué hace si se tira arriba mía, caballero? Mira la paloma, cayó a dos techos de aquí, ver el paloma como la trata de dominar ahí. El palomito trasteando aquí. Ahí le salió el palomito ahí, caballero. Mira, salió la paloma también. Esa paloma está entumida. Dale al estilo mío. Mira cómo la está acomodando. La paloma no da chance a volar ni a que se acomode ni nada porque no tiene fuerza para volar. Ahí la ven ahí en el techo al lado. Ahí la ven ahí. A coja la paloma que a ver Es posible que en este tiempo Que no se veía Cayó en algún lado Y la enlazaron O se dio un golpe Con un cable O al caer Como está medio entumida Y al caer Si sueño en una pata Algo de eso Pero se ve coja la paloma Ya brinco para acá la paloma Ya cabrero Y a la paloma que se veía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Está sabroso el sol. Gracias. 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 Si. Palomito. Palomito. Quítale el pistero de adelante ahí. Ha tirado completo ahí. Ha tirado completo ahí. Ha tirado completo en plancha ahí. Mira, ha echadito ahí. ¿De quién? ¿De quién es esa paloma? ¿De qué dice el anillo? Mira, a ver ahí. Ah, déjalo acepta, déjalo acepta. ¿Qué dice el anillo? Jesús Almeida, Tampa, Florida. 813-410-9480. ¿Jesús Almeida? Ajá. Yo sé quién es. ¿Tú sabes quién? Creador del Audino. Vaya, ahora que ya cubano es. Creador del Audino.